Cuando muera solo quiero que me alcancen una flor a clavármela en el techo donde tengo el corazón ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, por ser tuyo me entregaste Conectaños hacia el mío prenda, lo despedazaste Y nos encontramos en esta fiesta campera y con amigos aquí en la localidad de Verónica, en el partido de Punta Indio Don Oscar Lanuse, de la Radio Universidad de la Ciudad de La Plata ¿Qué dice Don Oscar? Bueno, Julito, créeme que me sorprendiste por la alegría que me dio Alberto y como siempre, involucrado en las cosas nacionales y no por algo ya tenemos 28 años consecutivos en la radio que vos mencionabas y bueno, desandando este camino en donde ganamos amigos permanentemente y la alegría de reencontrarnos después de un poquito más de un año Sabemos que, como usted decía, un montón de años por la radio y difundiendo y defendiendo sobre todo las tradiciones Por supuesto, hemos trabajado en todos los ángulos Te contaba que hasta hace no mucho tiempo atrás hacíamos también televisión satelital Te auguro en esta nueva etapa que francamente hace más o menos 20 días me enteré por mi amigo Don Tomás Gogor Samayo que tenía la cartelera y que ibas a trabajar con tu equipo y hoy verte acá realmente me llena de orgullo porque, lógicamente, precisamos gente idónea y vos lo sos en esto de demostrar al pueblo argentino que hay fiestas tan importantes como otras a veces hablamos de los vaqueros americanos pero no hablamos de los gauchos de nuestra patria y aquí seguramente vas a encontrar material como para que la audiencia de tu programa quede satisfecha en este día Don Oscar, usted que hace mucho tiempo que anda en este ambiente ¿Cómo ve las fiestas en la actualidad con respecto, digamos, hace 10 años atrás? Bueno, yo creo que hay una leve, leve alza en cuanto a... los programas se han superado enormemente por ejemplo, ya dejaron la gineteada mayormente ya era un potrero donde carecía de comodidades en absoluto especialmente los baños, alambrados y demás en eso se ha mejorado notablemente pero lo que yo veo que aún no llegamos en forma masiva y no sé si nosotros, la gente de los medios somos culpables porque no atraemos al público en general salvo honrosas excepciones como puede ser Carlitos Sinlas Mandariaga como puede ser Gogor Zamayo en Tandil creo que nos está faltando comodidades para que involucrara a toda la familia la gente de campo muy sufrida nuestra gente está acostumbrada a comer de parado a sufrir un sol fuerte una calor la gente de la ciudad quiere comodidades y hasta que no tengamos, no digo estadios, pero lugares preparados para la gineteada yo creo que va a adolecer todavía por mucho tiempo más hasta que logremos justamente darle comodidades a la gente para tu audiencia, para tu gente, para el país desde Verónica Pipina un saludo de hermano de mi ciudad de La Plata y por supuesto mi nombre es Oscar Lanunce y como diría un amigo o colega para lo que guste mandar y continuamos aquí en la fiesta y nos encontramos con el señor Rodolfo que está preparando los asadores todos esperando el mediodía ¿qué tal Rodolfo? muy bien, aquí estamos en plena tarea como ve para que la gente que vaya llegando a la fiesta pueda almorzar como verán están todos los costillares puestos y ahora estamos preparando un cordero para los montadores y enganchando los chorillos todo para... es un granito de arena para que la fiesta salga lo mejor posible y Rodolfo, encontramos una particularidad en el asador, ¿no? en los asadores que realmente en mi caso particular lo veo por primera vez este año me saqué el gusto personal de fabricar estos fierros que en mi caso lo traigo desde un pueblo vecino y a través de una institución y como se hacían mucha cantidad de asados buscamos la comodidad y un hombre ya fallecido un tal Teodoro Fernández Correntino, él encontró en una estancia unos fierros macizos, viejos, pesados mal se ve que se usaban de atadores para los caballos en la estancia y tomó la idea no sé si... nunca le pregunté si le había copiado de algún lado o es algo que se le ocurrió a él de formarlos en semicírculos para... cruzándole fierros para que los sostengan y unos ganchos de carniceros, de chorizo colgarlos en esos fierros y es mucho más práctico porque uno no se quema no tiene que atar con alambre en los fierros clavar los asadores que por ahí el suelo no está hoy con la sequía que hay sería difícil y después al sacarlos para darlos vuelta uno se quemaría esto nos da la practicidad de que para sacarlos luego se enganchan con dos ganchos al revés se cruzan las manos y nos da una comodidad rapidez y limpieza a la vez y después una tenaza se pierde queda entre la ceniza uno se corta las manos con los alambres esto evita alambre y da comodidad al que trabaja y el hombre de por sí es cómodo busca la comodidad en todo así que estamos en eso me parece bárbaro Rodolfo bueno le agradecemos lo dejamos seguir trabajando y realmente aquí encontramos un lugar muy práctico para hacer el asado gracias bueno muy bien muchísimas gracias y hasta cualquier oportunidad